Y algo importante también, siempre que destacamos en Concepción del Uruguay, es el tema de las mascotas y de todas las campañas que se vienen realizando. Si bien para esta campaña que se acerca es en toda Latinoamérica, pero nos va a contar justamente la directora de Zoonosis Municipal, Belén Mérida. ¿Cómo estás? Buenos días, Noelia Acevedo, Juan y Segovia, te saludan. Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Bien, acá queriendo saber de qué se trata esta tercera jornada de castración masiva de Latinoamérica. Bueno, esto es una jornada que decidió unirse la dirección de Zoonosis, la Secretaría de Salud y el municipio. Es una jornada que se da a nivel latinoamericano a través del ProTenencia, que es el programa de tenencia responsable y de castración masiva de la nación. Es una invitación que nos llegó para unirnos y es una jornada que se hace el 4 de octubre de castración masiva, donde van a participar más de 1.500 profesionales de toda Latinoamérica. Así que bueno, nosotros desde el municipio decidimos sumarnos con 100 castraciones de gatos machos. Hago esa aclaración porque en realidad no nos da ni el tiempo ni la infraestructura, porque tenemos un determinado tiempo para hacer ese número de castraciones. Así que bueno, súper contentos porque la verdad es que es una nueva experiencia a la que se suma el municipio. No sé si me escuchan bien porque yo estoy en la calle. Sí, estamos escuchando perfectamente. Bueno, así que nada, súper contentos porque es una experiencia muy linda la que se suma el municipio y una posibilidad de visibilizar todo lo que se está realizando desde la dirección. Bueno, realmente estoy leyendo ahí la información y lo acabas de mencionar, solamente gatos machos. Sí, perfecto. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Que por los tiempos quirúrgicos que conlleva hacer una cirugía de un gato macho son muy distintos a los de realizar una cirugía en una hembra donde tenemos que entrar a la cavidad abdominal y lleva mucho más tiempo. Entonces, bueno, para poder llegar a un número importante de castraciones, porque de eso se trata la jornada de castraciones masivas, decidimos hacer solamente abordajes en gatos machos. Bueno, ¿cómo pueden hacer para inscribirse, para sacar su turno? Porque solamente hay 100 nada más. Hay 100 turnos, es hasta la fecha límite de inscripción, es hasta el 3 de octubre. Se pueden inscribir en el Centro Antirrábico Municipal, acá, Posadas 1756, o en el Castramóvil, que en este momento se encuentra en el predio Multieventos. Bueno, por supuesto que más allá de esta campaña latinoamérica que se va a realizar en octubre, ustedes continúan con todas las castraciones. Acabas de mencionar dónde está el Castramóvil. Allí también se puede acercar la gente que quiera castrar perros o gatitas. Sí, allá se pueden acercar, piden el turno, siempre la metodología de trabajo es la misma. Se acercan, piden el turno, las hembras tienen que tener más de 6 meses, los machos más de un año, eso es un criterio profesional que han unificado los dos veterinarios municipales. Así que, bueno, obviamente estar en buen estado de salud, no estar ni súper obesos, ni súper flacos, porque eso siempre elevan los riesgos quirúrgicos, y obviamente no estar atravesando ninguna enfermedad. Por supuesto, entonces, ¿en qué horario pueden ir hasta el Castramóvil? Y recordame el lugar donde se encuentra. Desde las 8 hasta las 12, martes, miércoles y jueves, el Castramóvil se encuentra en el predio Multievento, y de lunes a viernes se pueden acercar de 8 a 12 al Centro Antirrábico Municipal. Bien, ¿y también se hace la vacunación ahí en el Castramóvil del predio Multieventos? Se están haciendo vacunaciones antirrábicas, se están haciendo desparasitaciones, atenciones primarias, y bueno, algo que es importante destacar cada vez que tengo oportunidad por ahí de hablar con algún medio, es el tema de que por favor la gente le aplique el refuerzo de la quíntuple a los animales, a los perritos, porque en este momento estamos viviendo una epidemia de monquillo y no es una vacuna que nosotros dispongamos desde la dirección de zoonosis. Tiene un costo, pero bueno, pueden comprarlo, y nosotros acá, tanto en el Centro Antirrábico como en el Castramóvil, la podemos aplicar. Pero bueno, no disponemos de las dosis. Pero ha habido una mortandad de perros muy importante debido a esta epidemia. Bueno, sobre todo es importante lo que decís, por ahí la persona puede comprar la vacuna y ustedes la colocan en forma gratuita. Sí, sí, por supuesto. Todas las atenciones que se brindan desde la dirección de zoonosis son gratuitas. Belén, muchísimas gracias, éxitos y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Gracias, Belén Mérida, directora de zoonosis municipal. Se va a estar haciendo unas jornadas de castración solamente para gatos. 100 cupos hay, por eso es que con tanta anticipación lo estamos anunciando. 100 cupos nada más para el mes de octubre, pero 100 cupos se va entonces a colmar enseguida. Es por eso que con tiempo necesitan llenar estos 100 cupos para poder seguir entonces castrando. Los horarios de 8 a 11 y media se pueden anotar para hacer las castraciones en el Centro Antirrábico en Posadas 1756 o si no en el Castramóvil que hoy y mañana se van a estar encontrando en el predio multieventos.